¿Qué es la Ciencia y Tecnología de la Nación? Aumentar la inversión en lugares, en provincias para disminuir esas asimetrías en las capacidades científicas de las provincias y en ocasión de esta reunión del Consejo Directivo estamos poniendo en marcha una inversión del Ministro de Ciencia de 180 millones de pesos para el CIEFAP para terminar la obra del Parque Tecnológico Agroforestal, acá en la ciudad de Esquel, construir también una sede en la ciudad de Tolguín, en Tierra del Fuego y una sede en los antiguos, en la provincia de Santa Cruz, fortalecer las infraestructuras en Neuquén y Río Negro. Es una inversión que ya está aprobada, ya está en marcha, está muy pronto a empezar los procesos administrativos, son 180 millones de pesos que empiezan a invertirse en infraestructura y en equipamiento para el CIEFAP y también una serie de proyectos que, como comentaba Ariel, hay una serie de inversiones en proyectos estratégicos relacionados con plataformas de monitoreo de incendios y trabajo de sistemas de información, imágenes satelitales y demás alrededor del monitoreo y la prevención de incendios, que también el CIEFAP tiene un lugar estratégico que queremos promover y eso estuvimos trabajando en esta reunión, analizando el año 2021 y planificando el 2022 para seguir fortaleciendo las capacidades del CIEFAP y su rol en las cinco provincias patagónicas aquí en particular en la ciudad de Esquel.